Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estamos en esta nueva bestia demoníaca con el equipo de Freire, Elizabeth Verde con Reliquia, Meliodas Traidor y Escanor Dawan. Vamos a comenzar con ataques single target para ir saqueando la pasiva gris del Meliodas Traidor, es importantísimo eso. Aquí a quien tenemos que atacar solamente es al Lobo Blanco, nada más. El Lobo Negro va a estar buffeando al Lobo Blanco con reducciones y además también va a ponerse un tema de posturas, reduciendo el daño y cosas así. El Lobo Blanco realmente va a pegar durísimo. Y ahora en este turno 2, yo recomiendo si en caso deseas también puedes rusher ultimate de la Elizabeth Verde o si no, podemos seguir todavía atacando de single target en single target para que sigamos saqueando más la pasiva de Meliodas Traidor. Es importantísimo que hagamos eso y además si es posible conseguir la carta de quitar posturas de Freire. Bien, seguimos atacando. Esta fase 1 es clave que tengamos que tardar, bien, no hace falta que lo pases rapidito. Es más, recomiendo que no lo hagas tan rápido porque tienes que ir bien preparado para la fase 2 y fase 3. Así que tenemos que seguir saqueando la pasiva de Meliodas Traidor, quitamos la postura por ahí. Hago una curación extra para que no tengamos tan poquita vida. Y sé cómo es el ultimate de la Elizabeth Verde ya en el turno 3. Quitamos la postura, quitamos también los buffos también por ahí. Y seguimos saqueando más todavía la pasiva de Meliodas Traidor. Ya tenemos 3 buffos grises, ya no nos hace tantísimo daño. El ultimate del lobo blanco es como la de Hauser, ¿ya? Muy bien, en este caso ya estoy casi con todos los orbes de todos los personajes. Así que tengo que tener cuidado en cómo voy a terminar esta fase 1 para ir a la fase 2. Además de que es importante que tengamos una carta de plata de la Elizabeth Verde de Curación. Para eliminar de buffos para la fase siguiente. En cuanto al ultimate de Freyr, no es importante que lo tengas tan dupeado para el piso 1. Es más, para el piso 1 no hace falta Freyr, de hecho puedes cambiar por otros equipos. Para el piso 2 sí es mucho mejor que tengas dupeado porque es importantísimo más que nada para no depender tanto de RNG. A falta de dupes, a falta de daño, ¿no? Muy bien, ya tenemos casi todos los ultimate de los aliados. Así que ahora aprovecho el ultimate del mismo Meliodas Traidor que quita posturas y quita buffos. Así que quiero reservar las cartas del ultimate del Freyr y también del Escanor Laguan. Así que tiramos el ultimate del Meliodas Traidor para poder ahorrarnos todo eso. Perfecto, terminamos la fase 1, pasamos a la fase 2. Fase 2 recomiendo que lo terminemos lo más rápido posible. Así que yo lo que hago en la jugada es tirar el ultimate ya sea de da guano o de Freyr. Luego de eso atacar con dos ataques más del mismo personaje que estoy tirando el ultimate. Y luego tirar el ultimate de Elizabeth. De esa manera ya vuelvo otra vez a rushear el ultimate ya sea de Freyr o de Escanor Laguan. Aquí lo que hace este lobo negro es muy molesto con el tema de los dibujos. Acá son full de buffos. Así que es por eso que ahí está la carta de plata que les mencioné para eliminar desventajas. Así que nada más, solamente empiezo a atacar ya más en el target. Acá tienes que tener bastante cuidado porque no debes tardar. Tienes que hacerlo rápido. Es por eso que aquí en cierta manera si vas con Freyr pasa lo mismo también con el piso 2 y piso 3. Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Pasamos a la fase 3. Hemos terminado rápido como mencioné. Tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Tenemos una buena pasilla. Voy a traer un video también con las mejores pasillas y una imagen también en mi server de Discord como en mi Twitter. Así que nada, ahora es importante que tengamos que terminar bien esta fase 3. Porque si no los matas a los dos en un solo turno, prácticamente tienes que reiniciar. Así de simple te lo explico. Bien, así que yo tiro el ultimate en el lobo blanco. Luego el ultimate también ahí en cada uno de ellos. Freyr en uno, Daguan en otro. Para ir balanceando lo que es la vida de los enemigos. O sea, los lobos tienen que estar más o menos como en la parte de vida. Y le vas bajando poquito a poquito. De igual manera no te olvides de las curaciones. Son bastante importantes. El ultimate de Elizabeth va a favorecer un montón. Acá te aplica lo que son ciertos debuffos. Te baja lo que es el ataque. No puedes usar bufos, posturas tampoco. Rango 2 a rango 3 de cartas. O sea, plata y oro no puedes usar. Son muchas cosas complicaditas por ahí. Desde que nada, ahorita lo que te voy a hacer es igualar daños. Como dije, es importantísimo eso. Puedes terminar esta fase 3 de dos maneras. O bien lo terminas como lo voy a hacer ahora. O también lo puedes terminar con cartas de perforación del Meliodas. O sea, puros ataques en área, en área, en área. Incluyendo su ultimate también. Así que ahora lo que hace el lobo en el turno 3 es ponerse la burla. Complica un poquito. Puedes quitar ventajas también. Pero ojo, recuerden. Debes terminarlo los dos en un solo turno. Así que una curación extra para terminar bien y pasar al piso 2 con regular vida al máximo si es posible. Y lo que hago es aprovecharme del ultimate que tiene el efecto de la muerte. Puede ser el mismo Freer o también puede ser el ultimate del mismo Escanor Laguan. Así que lo que hago es aplicar el ultimate ahí. Y el efecto de la muerte también lo aplica al otro lobo. Y de esa manera pues derribamos a los dos en un solo turno. Así que bien, de esa manera lo cumplimos. Y pasamos al piso número 2. Como ya habrán visto, el piso 1 no es tan complicado. La verdad, lo que más complica es la fase 3. Donde tenemos que matar con esa condición los dos a la vez. En esa fase 1 del piso 2 tenemos que hacer muy similar a lo que hicimos en el anterior piso. Tenemos que solamente atacar en single target y saquear la pasiva del medio de extrayedor. Y aguantar hasta llegar a la fase 2 con ultimates. Tenemos que hacer muy similar la estrategia. Es bastante parecida. Lo único aquí es que quitan mucho más. Así que tenemos que hacer más o menos la misma estrategia. Tenemos que ir midiendo daños. Es importante que poco a poco conozcas el daño de tus propios personajes. Porque no todos quitamos igual. Seguimos atacando sin el target. Yo ahí tiro todas las cartas esperando a que me toque una carta de quitar posturas. Por el lobo negro que se va a poner la postura. Ahí me tocó otra carta más. Quita mucho más como estarán viendo. Y eso que ya estoy con dos bufos grises del medio de extrayedor. Quitamos la postura. Tiramos lo que es quitar ventajas. Ojito con ese quitar ventajas. Porque ese lobo se aumenta mucho las esas hijas defensivas. Atacamos con el ultimates canordaguan. Tenemos ya activo el ultimates de freir. Si es posible. Ojo, si te quita muchísimo. Puedes ir más defensivo todavía. Puedes aumentar los orbes del Elizabeth verde. Y aumentarte más vida. Tirar el ultimates también para curarte mucho más. Yo ahí estaba un poco en duda. Diciendo, bueno, lo hago ahora o lo hago después. ¿Me espero un turno o no me espero un turno? Porque pues, como ven ahí. Tienen que mirar muchísimo lo que es los ataques de los enemigos. En este caso el lobo solamente me va a atacar una vez. Y no me va a hacer mucho daño. Entonces dije, bueno, vamos a esperar un turno más todavía. Porque se va a poner lo que es este... Bueno, se va a bufear y atacar una vez nomás. Casi, casi me derrota al personaje. Y bien, ahora sí, tranquilamente puedo curarme otra vez. Pero dije, hagamos algo. Como el ultimates de Freyr es bastante fuerte. No hace falta que quitemos postura y atacamos directo, ¿no? De paso también estaqueamos más la pasiva de Meliodas Traidor. Como ven, ya tenemos a full lo que es los buffos grises de Meliodas Traidor. Nos quitan mucho menos. Y tenemos que tener bastante cuidado. Entonces ya había sacado el ultimates también de Meliodas Traidor. Para quitar las posturas y ventajas. Tenemos el ultimate. Como ven, la estrategia que están viendo ahorita es muy similar a lo que hicimos en el piso 1. Es bastante, bastante similar. Pasamos a la fase 2. En la fase 2 usamos el ultimate de Skandor Daewon. Y la estrategia, como ya mencioné, tenemos que tirar el ultimate de Daewon o el ultimate de Freyr. Luego ataques, ataques. Y luego el ultimate de la Elizabeth, ¿no? Para volver a rushear el ultimate, ya sea de Daewon o de Freyr. Es importante los ultimates de esos dos. Porque tiene el efecto de la muerte. Así que, o bien dependes de uno o bien dependes del otro. Lanzamos la carta de la Elizabeth, la que elimina desventajas en carta de plata. Ojito que esa carta es bastante importante. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en el piso 1. Lo que pasa es que este lobo negro te infecta y no te deja curar. Así que es clave que tengamos la vida alta. Así que cuando tengamos esa carta, juntemos. Reservamos esa carta en la fase 1 para ir tranquilamente a la fase 2. Aquí lo que hago es intentar matarlo, pero no lo maté. Así que lo que hice fue reiniciar. O sea, no reinicié toda la partida, sino solamente reinicié. Ya saben a qué me refiero con reiniciar, salir del juego, volver a entrar. Y pues usé otras cartas para ver cuál hacía un poquito más de daño. Y usé la carta de hendidura, ¿no? Y bien, pasamos a la fase 3. Esa pasiva no es tan buena, pero de igual manera se puede lograr pasar. Ahora, vamos a reservar el ultimate de Daewon o el de Freyr. Cualquiera de los dos. Mi Daewon está congelado porque sí, el lobo negro te congela de manera aleatoria. Además que te aplica más de bufos. Y cuidadito con activarle la pasiva de resucitar al lobo negro. Si no, se te va a hacer un poquito más complicado. Como ven, se acaba de congelar mi Meliodas. Porque sí, congela de manera aleatoria. Y se me acaban de ir todos los bufos de mi Meliodas. Pero como atacan, pues, me descongelan. Pero ya no es lo mismo. Ahora, voy a usar el ultimate de Escanorra One. Ya saben, recuerden mirar los daños de sus ultimates. Y yo recomiendo que primero mejor tires el ultimate de Freyr. Y en el siguiente turno, el ultimate de Escanorra One. Con ciertos ataques extras. Perfecto. No hemos activado la pasiva gris del resucitar. Y luego, pues, los demás ataques fueron contra el lobo blanco. Ahora, cuando te quedes con el lobo blanco solamente. Ya has hecho un gran, gran avance. Así que, siéntate un poquito tranquilo. Pero también con cuidado. Porque, al menos en mi caso, le hace mucho focus a la Elizabeth. Así que, la idea es que pasemos al piso 3. Con la gran cantidad mayor, obviamente, de vida que podamos tener. Así que, nada. Tiramos el ultimate. Atacamos con todo lo que podamos. Tenemos también más curaciones. Eso es bueno. Pero, miren lo que hace este desgraciado. Me quita prácticamente todos los orbes. Me quita de 4 en 4. Así que, eso es muy malo. Lo que hago es curarme a full. De hecho, estaba pensando que ya lo iba a derrotar. Pero, miren lo que sucede. Se activa el resurrección. Y, pues, vuelve todavía a tener más vida otra vez. Tira su ultimate. Y, miren esa cantidad de vida que se cura. Miren esa cantidad masiva de números. Pues, sí. Se llega a curar muchísimo más todavía. Pero, bueno. Vámonos con calma. En este caso, a menos. En esta partida. No me tocaron más cartas de curación. Así que, eso no me gustó mucho. Porque tenía miedo a que le quitara más vida a mis personajes. Y no tenga de dónde curarme. Para ir tranquilamente al piso 3. Así que, comenzamos con puros daños. Como estarán viendo. Y, luego, me tocó otra curación por ahí. Pero, miren lo que me llega a quitar a mi Elizabeth. Realmente, estaba ya un poquito diciendo. Ya, ok. Esto no va a funcionar, creo. Pero, me tocó una carta más de curación. La uso. Y, lo termino ya en ese momento. Porque, no podía más. El RNG no me estaba ayudando mucho con las curaciones. Y, tampoco. No puedo subir orbes de la lice. Porque, me lo para quitando siempre, siempre, siempre. Aunque, también es cuestión de RNG. Bien, gente. De esa manera, terminamos el piso número 2. Y, con eso, terminamos la guía. En un siguiente video, viene el piso número 3. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.